Bueno, linda victoria, ¿no? Y local. Sí, la verdad que sí. Veníamos entrenando con bastantes lesiones también. Así que, bueno, se nos dio. Bueno, qué lindo que es jugar acá, ¿no? En local, en su casa. La verdad que sí, hay bastante gente que también nos van a acompañar. Bueno, ¿en qué estuvo la clave? ¿Dónde estuvo la clave del triunfo? En insistir, en no aflojar. Bueno, estuvieron bien en el ataque, ¿no? Sí, la verdad que sí, en el ataque. La verdad que venimos siendo irregulares, pero, bueno, pudimos mantenernos hoy. ¿Qué esperan para este anual? Y la verdad que pelear todo, todo lo que se puede. ¿Dedicado a quién este triunfo fue? A mis amigos que vinieron y a toda la gente. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.